Bienvenidos a Conoce Nuestro Emprendimiento Turístico. Nos encontramos en Pucaurcu, aquí en la parroquia Vizaguayí, donde vas a encontrar a Ecoselva. Es un jardín botánico, pero no te voy a contar más porque me vas a acompañar a averiguar qué es lo que tiene para ofrecernos. Con este supertodel de youthsos nos conectamos en Ecoselva y nos da la bienvenida. Y aquí encontramos a Sandra, ella es su propietaria, que nos va a comentar de todo lo que podemos hacer aquí. ¿Qué actividades? ¿Qué costos? ¿Cómo podemos ingresar a Ecoselva? ¡Bienvenidas! Muchísimas gracias, bienvenidos a ustedes. Nosotros nos encontramos en el parque de Misaguayí. Tenemos la agencia Ecoselva, desde ahí es el punto de partida. También se puede llegar en vehículo por el lado de Pununo. ¿Cuál es el precio que tengo que pagar para ingresar? Y a 7 dólares por persona cuando viajan en canoa, pero si vienen en vehículo solamente 5 dólares. Pero también tenemos precios especiales para estudiantes de colegios, principalmente el costo es la mitad. Sería en este caso 3.50 si vienen en canoa y si vienen por vehículo 2.50 igual para las personas de la tercera edad. Mientras ingresaba veía bastantes orquídeas que tenían en los codos de los árboles, también unos como en churitos puestos. Este jardín botánico, ¿cuántas especies de orquídeas, de flores abarca? Tenemos 4.000 plantas en 210 especies, todas son rescatadas. Nosotros, el 95% es prácticamente de esta zona, el 5% tal vez viene de la zona de Archidona, Cotundo y Arrozemenatola. O sea, ya también tienes aquí del Tena, todas estas flores, estas plantitas. Sí, son de aquí, de esta zona de Misaguayí y estos son rescatadas. Vemos que todas las orquídeas se adaptan en esta pequeña caracola, en esta conchita que vemos. Y todas las especies están así entre los codos de los árboles y tienen una facilidad de adaptación. Sí, la gran mayoría está adaptada en los arbolitos, pero tenemos aquí una sección de orquídeas y enanas. Entonces se hace como un poco difícil poner en los arbolitos y poder de pronto dar el seguimiento. Entonces le hemos adaptado aquí en estos caracolcitos, los churitos. Tienen aquí en la parte interna, tienen la raíz del lecho. Bueno, hemos terminado el segmento de las flores y vamos a ver qué nos tiene allá el chico que tiene como una cerbatana. Sí, sí, vamos a hacer esa actividad. Bueno, pues es una herramienta que actualmente ya no se utiliza, pero tenemos aquí para poder, para que la gente conozca. Ahora sí, preséntame al chico de la cerbatana. Ari, te presento a Daniel. Él es un padre de familia de la comunidad de Petroburco. Él nos ayuda con esta actividad de la cerbatana aquí en Ecoselo. Hola Daniel, bienvenido. Qué gusto conocerte. ¿Cómo estás? Ari, veo que hay dos cerbatanas. ¿Para qué servía esto? Cuéntanos en qué consiste el uso de la cerbatana. Esa cerbatana antiguamente usaban para cazar animales. Está hecha de la chonta, dos partes de la chonta. Y estas pelucitas de aquí, ¿qué? No se ve algodón. ¿Qué son? Los frutos del ceibo. Es como una semilla. Como la semilla. Bien. Esto hace la presión para poder soplar. Sí, para soplar. Ya le dimos abajo. Con esto terminamos el seguimiento de la cerbatana. Muchísimas gracias, Daniel. Les pido con todos. Comité nos acerca de esta otra actividad en donde estamos, en esta como casita. Bueno, aquí vamos a realizar la actividad del chamán. Tenemos a Pascualito, es chamán de la comunidad Pucaurco. Bueno, pues nos ha pedido este espacio para realizar esta actividad y hemos diseñado tal como nos ha pedido. Por eso tiene algunos materiales, herramientas que él utiliza para la actividad. A Pascualito, no hay acusión o americano, no me encanta. Y como le manda, se llama a Xcara y Humán. Díjale que queremos ver cómo se realiza esta parte como ritual aquí en la parte de chamánica. Si puedo ser parte del proceso, Daniel. Sí, es una pequeña especie de bambú. Sí, es una pequeña especie de bambú. Aquí es el espacio para la elaboración de la cerámica. Tenemos aquí estas dos cerámicas, son cerámicas encontradas. No he elaborado yo, no mi abuela. Esto hemos encontrado a un metro y medio de profundidad. Se calcula que tienen 650 años. Las ollas antiguas tienen esta forma, esta forma como conjaba. Eso significa que son ollas antiguas. Todas las ollas antiguas tienen esta forma. ¿Por qué? Porque antiguamente ellos no tenían mesas, no había estanterías para colocar así, para hacer como esto. Para hacer una base plana. Entonces ellos lo que hacían es cavar un huequito. Cavaban un hueco, hueco, hueco adentro y enterraban hasta aquí. Sí, con eso no se movía. Entonces para hacer la mezcla nosotros lo que hacemos simplemente es amasarle bien, bien. Esto se lleva, nosotros ahorita tenemos muy poquito. Pero para poder hacer estas ollas así grandes necesitamos bastante. Y la mezcla tal vez nos toma tres horas de mezcla, cuatro horas, dependiendo el tamaño de la olla que queramos hacer. Entonces por ejemplo aquí yo le estoy dando un poquito de masaje. Este era un trabajo antiguamente, un trabajo realizado solo por las mujeres. Los hombres no podían ni siquiera acercarse. Porque había una creencia, decían que si los hombres tocaban el barro, en el momento cuando se casen, quieran tener su intimidad, el hombre no podía tener erección. Entonces en la cultura quichua no permitían que los hombres se acerquen a nada. Esta era una actividad netamente de la mujer. ¿Saben cómo va quedando? Entonces esto es la... Con esto es el que doy todo el diseño, trabajo con esto. Si quiero hacerlo plano, si quiero subirle, si quiero moldearle acá las manos y esto simplemente. Así va quedando. Y ahora para poder hacer el corte, para poder tener esta figura, este corte, es bastante complicado. Se necesita mucha, mucha técnica. Pero mi abuelita ella tenía una técnica especial. Ella siempre cortaba con la boca, con los dientes, ya vamos a ver. Muy rico. No, no, no. ¿Malfé? Con los dedos. Para hacer la bordura. Para hacer la bordura, porque es difícil. Y esa es la parte última, la parte final del conservador's garden. Es el mirador. Aquí podemos ver el río Napo. Tenemos también una vista impresionante del río Misaguayí, la playa de Misaguayí, también el río Napo, la confluencia de los dos ríos. También tenemos el techo de pajatoquilla para dar esa frescura, se pueda disfrutar aquí. No sentir el calor. No se siente el calor. Sí, es bastante en las mañanas y es bastante fresca, fría. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de Ecoselva Lodge, en este fantástico jardín botánico. Nos vemos en una próxima. Les dejo la descripción, sus redes sociales y su contacto. Chao. 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 Chao.